Aunque el ministro de salud asegura que su proyecto de reforma estatutaria ha sido consultado con la comunidad médica, esto asegura que aún no se les ha entregado un texto sobre el cual puedan conversar. Enrique Tapias. Silvia, los médicos también dicen que la concertación le debe hacer el Congreso y no sólo con ellos, sino incluyendo a los pacientes y a los encargados de administrar el negocio de la salud. El ministro Alejandro Gaviria aseguró que la Junta Médica avaló el articulado de 18 puntos de la reforma a la salud, que según él también es apoyado por la Comisión Primera de Cámara. Tenemos un acuerdo pleno, completo, yo lo llamé ayer con puntos y comas sobre la ley estatutaria, sobre eso voy a dar claridad absoluta. Sin embargo, el vocero de la Junta Médica, compuesta por la Academia, la Federación Médica, las sociedades científicas, el Colegio Médico y las Medas, negó que haya tal acuerdo. Hasta el momento no hay ningún texto que el ministro pueda decir que está concertado con la Junta Médica. Las organizaciones no hemos dado ningún aval al mencionado afanosamente por el ministro. El ministro de Salud insistió en que sí se está debatiendo la reforma con todos los sectores interesados, pese a que la Junta Médica señala que no conoce el texto. Siempre hemos dicho que esta reforma tiene que ser una construcción colectiva que legitimice todo este proceso. Esto no puede ser una cosa que se va a hacer en el Ministerio de Salud o en el Congreso solamente. Estamos escuchando a la sociedad civil, a los diferentes actores interesados. El vocero de la Junta Médica señaló que las declaraciones del ministro buscan desviar la atención sobre la importancia de la reforma a la salud que necesita ser concertada con los pacientes, congresistas y médicos. Una ley estatutaria debe concertarse fundamentalmente con los legisladores y no puede desconocer ni a los pacientes, ni a las clínicas y los hospitales, ni a los trabajadores de la salud. El ministro Gaviria agregó que a la fecha se han realizado 11 debates sobre la reforma a la salud en distintas partes del país para dar a conocer todo su contenido.